Personas con sobrepeso que quieran mejorar su calidad de vida y su salud bajando esos kilitos de más, podrían recibir un incentivo económico gracias al Hospital Universitario de la Universidad Autónoma de Nuevo León, quien implementará el concurso Gane Salud Perdiendo Peso. De acuerdo al doctor Dionisio Galarza Delgado, jefe del Departamento de Medicina Interna del Hospital Universitario, esto se debe a que México ocupa el primer lugar mundial en niños y adultos que padecen obesidad. Los interesados, además de inscribirse, deberán asistir a las citas programadas, tener un índice de masa corporal mayor a 25 y una edad mínima de 18 años. Cabe señalar que el concurso durará seis meses, tiempo en el cual los registrados recibirán orientación sobre temas como alimentación, deporte y asistencia psiquiátrica. Para Informativo, Claudia Cárdenas. ¡Gracias por ver el video!